Sí, comenzamos este episodio donde vamos a tratar este tema de emprender sin dinero como Community Manager. ¿Se puede? ¿No se puede? ¿Cuál es mi experiencia? Ahora te lo voy a contar todo, pero antes déjame decirte que patrocina este podcast el aula virtual del Community Manager, la membresía que te mantiene en formación constante. Aprende de herramientas, de productividad, de gestión de redes, pero también de gestión de clientes, lo que no te enseña nadie. Tendrás mi soporte personalizado, profesores invitados. Pertenece automáticamente cuando te suscribes al Club CN. Esto solo cuesta que no cuesta, son 18 euros, es una inversión. Son 180 euros anuales y te ahorras dos mensualidades. Y este precio va a ir subiendo porque el contenido que hay en el aula virtual es una brutalidad de la cantidad y de la calidad. Y los mismos alumnos me dicen, Mariana, esto no sale 18 euros. Así que si tú quieres suscribirte ya y que te mantengas este precio para siempre, suscríbete ahora y ya está. Estarás con formación constante en el aula virtual donde hay más de cientos y cientos de alumnos de más de 20 países. Vamos a empezar con este tema de emprender sin dinero como Community Manager. ¿Se puede o no se puede? Puede haber ahí un poco de controversia. Yo te quiero explicar un poco mi sensación porque yo emprendí sin dinero. Lean, ¿cómo se dice? Lean Startup. Lean, lean, lean. O sea, cero euros porque además estaba en una situación un poco límite porque estaba en una excedencia de maternidad. No cobraba, no tenía un sueldo. En fin, ya esta experiencia la voy a contar en otro episodio. Pero aquí te traigo las 5 cositas, los 5 tips, los 5 consejos o las 5 herramientas gratis que te pueden formar como Community Manager. Y una es tener tiempo. El tiempo, bueno, el tiempo es gratis, pero claro, en realidad o tienes tiempo o tienes dinero. Si tienes tiempo, está genial porque tú puedes buscar tener tu propia experiencia. Puedes buscar clientes en prácticas que evidentemente, bueno, pues si estás haciendo prácticas no te van a pagar, pero van a ser, tú vas a crear tu porfolio, vas a crear ahí tus redes para mostrar, además de tus propias redes. Y este primer cliente con el que hagas prácticas puede ser también tu primer cliente. O sea que es importante esto. El factor tiempo es uno de los recursos que te sale cero euros, aunque claro, también te penaliza porque pasa el tiempo y creo que lo puedes utilizar para esto, para tener experiencia. Y sobre todo es el más importante porque un Community Manager cuando tiene mucha experiencia tiene muchísimo más valor. El segundo, la segunda herramienta, digamos que te sale cero euros porque seguramente ya la tiene es el móvil, tu celular, tu smartphone. Y esto es como un poco obvio, pero bueno, la gente a veces no lo valora. Y yo no te estoy diciendo que tengas el último iPhone porque eso no tiene nada que ver. Puedes tener cualquier móvil. Es más, yo no te recomiendo que te compres nada de Apple hasta que no puedas ir invirtiendo y que realmente tú creas y te sientas cómodo con este sistema operativo y con esta marca y con todo. Porque en realidad tú puedes emprender con el smartphone que tengas. Lo mismo que el punto 3, que es la herramienta, el ordenador, la computadora, el PC, también con el que tengas. Si vieras el ordenador que yo tenía cuando empecé, que no podía desenchufarlo porque si lo desenchufaba no podía luego reiniciarlo, tardaba muchísimo, se calentaba muchísimo, luego se apagaba solo, no lo podía encender. Bueno, tenía unas movidas hasta que me compré, no, me regalaron este Mac, un Mac. Yo estuve trabajando mucho tiempo con ese y no me pasó nada, con lo cual es importante saber que no te hacen falta los mejores materiales, lo más caro, lo más Apple y lo más top y lo más bonito y lo más lujoso. No, puedes empezar con lo que tengas. Y el número 4 son las redes. Las redes son tu referencia. Y yo aquí tengo como gratis, lo tengo apuntado entre comillas porque pagamos con nuestros datos. Las redes sociales no son gratis. Pero bueno, es un recurso que tú lo puedes aprovechar porque puedes ir trabajando tus redes como community manager, como personal, ya sea como marca personal o no, da igual. Pero es un recurso gratis, tintín, entre comillas, que lo puedes súper, súper aprovechar. Y quinto, tengo formación. Tengo formación que hay mucho material gratis. Lo que pasa es que en internet hay información barra formación para community manager, pero no es actualmente. Bueno, yo voy mirando siempre actualmente todo lo que hay en las redes sobre community manager porque estoy muy actualizada siempre. Ya sea porque tengo el aula y porque ya está en mi genética estar como formándome constantemente. Pero cuando tú buscas información o formación en las redes, es todo aparte de muy básico, demasiado básico. Ya el curso básico que tengo yo en YouTube es avanzado para mucha gente y lo agradecen y tiene cientos de miles de reproducciones y visualizaciones porque la gente lo está haciendo muchísimo. Lo sigue haciendo actualmente hay mucha información desordenada, hay información errónea, hay información que es demasiado teórica y que no sabes cómo aplicar si no tienes una noción de marketing. Entonces, lo de la formación gratis está bien porque aquí en mi canal de YouTube mismo o en mi podcast puedes ir formándote con todos los recursos que yo tengo gratis. Pero también hay recursos con un pago pequeñito como puede ser el aula virtual que tiene muchísimo material para aprender y es un recurso valiosísimo. Pero sobre todo, acuérdate que la formación no tiene sentido si tú no tienes experiencia, con lo cual tienes que ir siempre aplicando en tus propias redes o si tú partes de cero en algunas redes sociales que empieces con un cliente en prácticas o no prácticas. Pero siempre tiene que estar relacionada con la formación para poder ir aplicando. ¿Por qué? Es como esto, como un cirujano que hace toda la teórica pero no ha tocado un bisturí en su vida y luego se ve con un paciente ahí que tiene que operar y nunca ha hecho un corte de estos con bisturí. Evidentemente los cirujanos están entrenados y practican muchísimo como se hacen todas las cosas, con lo cual esto es lo mismo. Como tú no puedes quedarte con me hago cursos, 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 cursos y nunca me enfrento a una red social. ¿Sí? Por sobre todo hay que entender los algoritmos de las redes sociales también. Y luego los primeros pasos que dices, bueno, sí, yo puedo emprender medio con cero euros porque igual pago algún curso, pago el aula virtual o algo. Pero ¿cuáles son los primeros gastos? Yo los primeros gastos que tuve, que he puesto tres, que hasta que yo no empecé a trabajar más mi marca personal. Y empecé a trabajar en marketing, mi marketing online, mi marketing digital global. Porque siempre digo esto, las redes sociales son una pata del marketing. No son todo el marketing. No porque tengas redes sociales vas a vender más. A ver, ¿tú qué quieres hacer? ¿Tú qué quieres? Porque para vender más seguramente necesitarás hacer publicidad, tener un embudo o tener email marketing o tener un montón de factores que te puede dar el marketing online. Yo hasta que no empecé a aplicar esto, simplemente estaba como community manager que daba mis servicios súper bien. Que podía vivir perfectamente y que estaba facturando sueldos que nunca había tenido. ¿Vale? Nunca había ganado más de 1.200 euros prácticamente. Lo primero que pagué fueron los autónomos o el monotributo, como se dice en Argentina. Esta cuota que pagas al gobierno para estar trabajando legalmente y para poder hacer facturas. Y por otro lado, otra cosa que también pagué es el gestor, el contador, la persona que me lleva los impuestos. Y esto a lo mejor tú, si eres apañado y sabes, puedes no pagarlo. Yo preferí pagarlo porque yo de esto no enciendo nada de fiscalidad y menos en otro país. Y la tercera cosita que empecé a pagar rápido fueron herramientas como Metricool, que son 10 dólares al mes, que me lo podía permitir. Pero si te fijas, los primeros gastos también son mínimos. Así que espero que te pueda ayudar a empoderarte para emprender sin dinero como community manager o con el dinerito mínimo, pero con todas las ganas del mundo. Déjame reseñas y comentarios, búscame y sígueme en Instagram y en YouTube como Mariela Sandovares. Suscríbete al Aula Virtual, que es mucho más que un curso de community manager. Muchas gracias por estar y nos vamos escuchando. Adiós. Adiós.